Todo mi canto es para compartirles Cosas que nadie más pudo decirles Cosas que mucho antes las pensaron Pero por timidez no las dijeron Seré la voz valiente Seré la voz que cantar Un documental guardará en su faz Estos bosques que ahora tenemos Y los campos con lirios se terminarán La memoria de un computador Retendrá las especies de vida Que cada día se extinguen Y nunca volverán El canto de las aves me alegraba Hoy lo que me preocupa es su futuro Ver los flamencos desde el horizonte Y los delfines surcando los mares Un mar sin sus ballenas Mundo de mil fronteras Gusano de flor que me hace feliz Luego se convierte en mariposa Tiene días contados El hombre llegó Gusano de flor que me hace feliz Luego se convierte en mariposa Tiene días contados Mundo de flor que me hace feliz Y es cabalera Tiene días contados En los caminos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.